El diseño industrial en sí hoy tiene una gran potencialidad y posibilidad a la hora de utilizar las nuevas tecnologías llamadas Revolución 4.0, digamos, de la robótica, el control numérico, los diferentes sistemas que usa G, digamos, poder posicionar instrumentos en el espacio con gran precisión. Te permite imaginarte fabricar cosas en serie baja de muchísima calidad.